Al tranco con mi zaino, vuelvo cantando, el aire huele a lluvia que va llegando. Llanuras y distancias, mi alma viajera, soñaba con los tiempos de andar sin pena. Profunda ausencia guardo de aquel que fuera, ese rancho querido que hoy está pena. A la huella, a la huella, vuelvo de lejos, desandando mis pasos en el regreso. Laraira, lararaira, larairaraira, desandando mis pasos en el regreso. El monte corpulento se alarga en sombra. Y un trueno resoplando, bravo, rezonga. El viento apura un cielo, oscuro y fiero. La hacienda se amontona en los potrenos. Galope arriba y rostro, fiel compañero. Que la noche apura y el agua cero. A la huella, a la huella, pechando heridas. Como sin darme cuenta, se va la vida. Laraira, lararaira, laraira, 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 laraira. Como sin darme cuenta, se va la vida. Larra, laraira, laraira. Loscuro y laEM. Gracias.